Bueno, esto es una propuesta, estamos invitando a que se inscriban a lo que estamos llamando Pandora Multifestival, que es una propuesta que surge del Foro de Adolescencia y Juventud y de todas las instituciones que participan del foro, los padres y personas independientes, que somos unas cuantas que constituimos este espacio. Y bueno, es una invitación, está abierta a partir de hoy 4 hasta el 16 de noviembre, tenemos poquito tiempo porque se nos viene la fecha encima, está abierta la inscripción para todas las instituciones, agrupaciones juveniles, grupos de jóvenes independientes o jóvenes independientes que quieran mostrar todas las producciones culturales y deportivas que hacen. ¿Cuándo se va a realizar el encuentro y en qué lugar? Bueno, estamos pensando, recién estamos armando toda la organización, sería en lo que se llama centro recreativo, en el espacio donde está la pileta, en la colonia de vacaciones, bueno, ahí sería el domingo 6 de diciembre, que cae fin de semana largo. Bueno, es una jornada que va a ser durante todo el día, bueno, va a haber diferentes actividades. La idea es una especie de muestra, muestra interactiva, para llamarla de alguna manera, donde todos los grupos, instituciones que participan o jóvenes puedan mostrar lo que hacen durante todo el día y, bueno, va a haber un montón de cosas, música, bueno, todas las cosas que se quieran mostrar. Actividades paralelas también, seguramente. Sí, 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 va a haber, bueno, dependiendo de las instituciones y de los jóvenes que se anoten, como que el espacio se va a dividir en un escenario abierto, para que se muestren todos los chicos que hacen música o los cuerpos de baile que participen, después va a haber todo un espacio que va a ser como la parte recreativa y deportiva para los clubes o las agrupaciones que hacen algún tipo de deporte. Va a haber también ping-pong, mete-gol, bueno, algún torneo de fútbol o de volei. Y después va a haber otro espacio donde va a haber charlas, talleres y, bueno, después va a terminar el día con la proyección de todas las producciones audiovisuales que hacen algunos jóvenes o fotografías y un fogón. Bueno, Juan, ¿entusiasmados con esta movida? Sí, bastante, porque es como es un mix de todas las actividades que pueden existir acá en el pueblo. Para involucrar a todos, ¿no? El que no se deporte, hace arte y todos pueden estar. Sí, más que nada para el que quiera demostrar que sabe hacer algo o el que quiera demostrar que está aprendiendo algo, también va a haber talleres de guitarra, literatura y cocina, así que si quieren aprender algo o quieren demostrarlo, pueden ir al evento. ¿Hay algún límite de edad? La idea es entre 12 y 25 años, pero si, por ejemplo, hay chicos de menor edad en un grupo, la idea es que sea la mayoría adolescente. Muchísimas gracias. ¿Ya se ha comprometido alguna institución? ¿Ya se han sumado, se han anotado? Bueno, estamos participando en las instituciones que participan del foro, que son los Scouts, el Centro Juvenil, el CAJ Diego de Rojas, el Club de Amigos. Tenemos profes que tienen sus grupos, por ejemplo, de tela, algunos grupos de Faustball, o... Bueno, hemos hablado con casi todas las instituciones y todos grupos de folclore también, o de danzas contemporáneas. Todos están con... Digamos, a todos les gustó y les interesó la idea. Así que, bueno, hoy recién se abren las inscripciones, así que invitamos a todos los clubes, rugby, fútbol, todos los cuerpos de baile, talleres independientes. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un taller de tejido, o por decir algo, y quiere mostrar lo que hace con los jóvenes, también está invitado. No es solo para instituciones, sino que también queremos involucrar a talleristas que participen con actividades para jóvenes.